El día de hoy en el gobierno regional para entrevistarnos con los señores consejeros, con los señores gerentes o con los mismos. Sería gusto con el señor gobernador, que ya el año pasado nos puso ya una obra que es para lava con el contratista Estanco. Y ya terminó el trabajo y claro, algunas cosas no serán TV 100%, tendremos que verificar en el campo, ¿qué es lo que falta? ¿Qué se ha construido? Para lava, que nosotros necesitamos, es un proyecto de reservorio en los cerritos, hacia el guindero de Tawantinsuyo. Hay dos que nos están dando como auxilio. Es un proyecto también 100% que nos va a dar beneficio para nuestra población. ¿Qué hace falta para que se cumpla? Somos de la parcela 1, Chaupimarca-Pasco, que ya estamos posicionados 12 años y acá la población estamos preocupados que necesitamos un trabajo que ya se acerque el verano. Y ahora este proyecto está como un elefante blanco. ¿Por qué? Justamente, no se han mencionado los funcionarios, pero no se han conversado muy bien y 100% con con el gobernador y con las consejeras del gobierno regional para que nos dé la respuesta cuándo o cómo van a hacer funcionar ese proyecto que está en la parcela Chaupimarca-Pasco. Y nos hizo conocer que todavía no termina el primer componente. ¿Y cuándo terminará el segundo componente? Es nuestra preocupación. Ahora, la preocupación de todos los vecinos, estamos tomando agua de gotera. Agua contaminada, sobre todo, ¿no? Nos preocupa bastante. Y el día de hoy quiero que nos dé una respuesta positiva, aunque no será 100% que nos apoya, aunque sea dos piletas, ordenando al gerente de Mapa-Pasco, que también él también está incluido en eso. Porque ese es nuestro sitio el día de hoy y gracias a los vecinos de Hamda también de todo, en nuestro trabajo, tenemos que estar atrás a atrás con el gobierno regional. ¿Cuántos habitantes son en la parcela número uno? Somos más, no menos de 400 pobladoras que estamos en... O sea, ¿ninguno tiene el servicio de agua? Un 50% ya lo utilizan en el labio, pero nos falta el 50%. O sea, dos sectores que estamos porfidicados de que vamos a tener del agua, del agua que elemento, ¿no? Que Mapa también nos debe ya apoyarnos. Ya se acerca el verano, ahí es nuestra preocupación de nosotros. ¿Claro ahora ustedes? Sí, teníamos un documento que le hemos presentado ya el 20 de octubre y bueno, nos dijeron que estamos pasando al segundo componente, porque como vosotros no fuiste eso, el segundo componente nos va a demorar bastante. ¿Cuándo se dará, pues no? No, entonces, sí, justamente ya que nos apoyan, que sé, con piletas, mangueras, tubos. Y respetamos también el expediente que avanza para nuestros retos domiciliarios. Correcto, mi amor. Respetamos que avanza por un plano y por mientras, pues que nos apoya.